Gracias por su introducción y la verdad que la homilía ha sido como el marco de presentación para mi charla. Cuando yo digo, si la gente me ve, dice un sacerdote que habla de ciencia que pinta. Pero yo espero que a lo largo de mi charla se pueda entender por qué. Aunque bueno, don Javier lo ha resumido estupendamente. La evangelización abarca todos los ámbitos del ser humano porque, como sabemos, Jesucristo revela el hombre a sí mismo. Todos los ámbitos del hombre. De hecho, esa es, y no quiero ahora hacer una homilía, ¿no? Pero, es decir, eso es lo que la sociedad hoy en día quiere, es restringirnos a lo espiritual, a la capilla, y Cristo ilumina todo, toda la realidad. Yo voy a empezar con una cosa que quizás dirán que no tiene mucho que ver, y es los premios Nobel de física del año pasado. ¿Se me escucha bien? Si ven que me pongo en medio, me lo dicen, ¿vale? Yo tiendo a bajar la voz, así que si no se me escucha, pues me lo decís. Se entregaron el 10 de diciembre del año pasado a estos tres físicos, James Peebles, por sus descubrimientos teóricos en la física cosmológica. Y cuando viene la página de los premios Nobel, pone un medio, y luego un cuarto para Michel Mayor y Didier Queloz, por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando alrededor de una estrella de tipo solar. Con mi curiosidad innata, me preguntaba qué significa lo de un cuarto y un medio, y es la cantidad económica del premio. Es decir, este hombre recibe, vaya, recibe la mitad y este un cuarto y un cuarto. Bueno, cuando se dio a conocer los galarnados con el premio, se hicieron entrevistas a estos laureados. Y en el país apareció en octubre del año pasado una entrevista a este astrofísico que leí y me llamó mucho la atención y pensé que sería relevante como introducción para mi charla. No voy a leerla entera, sí lo que está en azul. Dice, si me pregunta, esto dice Peabons, si me pregunta cuál es la influencia de la religión en mi trabajo, yo diría que la religión no tiene nada que decirnos. Pero también diría que nosotros no tenemos nada que decirle a la religión. Y esto lo subrayaría, son ámbitos diferentes y mucha gente se siente cómoda con eso. Eso es algo como el dogma, no solamente de científicos, sino también de teólogos. Es muy común en el diálogo entre fe y ciencia esta afirmación. Luego, hablando de este sacerdote, que fue uno de los padres de la teoría del Big Bang, Le Mert, se refiere a él y lo admira. Dice, claro, obviamente un sacerdote era muy religioso, pero no tenía problema reconciliando los dos ámbitos. Él dijo una cosa que me gusta mucho. Si un creyente quiere nadar, es mejor que lo haga igual que un no creyente. Y lo mismo sucede con las ciencias naturales. Si un creyente trabaja en ellas, debe hacerlo como un no creyente. Es decir, está afirmando que existe una forma atea, por decirlo así, de hacer ciencia. Pero no solamente de hacer ciencia, sino de nadar, de, en fin, cosas, digamos, fuera de la iglesia. Del edificio de la iglesia, me refiero. Bueno, pues estas son las dos afirmaciones sobre las cuales voy a disertar en la primera parte de la charla. Primero, que religión y ciencia son dos ámbitos diferentes y no tienen que decirse nada mutuamente. Esto ahora veremos que se recoge en una propuesta de diálogo entre fe y ciencia, que se conoce por las siglas en inglés, ahora lo veremos, como NOMA. Y esto yo lo voy a calificar, siguiendo a mi director de tesis, bueno, esto es una palabra que me cuesta, estrincesismo teológico severo. Ahora lo veremos en qué consiste eso. Y la otra afirmación que puede parecer que no está muy relacionada, pues está relacionada, y yo la denomino, estrincesismo teológico leve. ¿Qué es esta palabra, no? Esta palabra tan, estrincesismo. Pues, básicamente, la idea es que la ciencia y la etiología están esencialmente, y subrayo eso, esencialmente fuera la una de la otra. O, dicho de otra manera, que existe un método científico neutral con respecto a presuposiciones teológicas. Es decir, que el método científico no tiene presuposiciones teológicas. Y esto es muy importante, porque lo que hay de fondo es este problema. Dualismo entre naturaleza y gracia. Ese es el problema que hay de fondo. Que es uno de los grandes problemas de la modernidad. Pensar que existe un orden natural aparte de Dios. Entonces, aquí tenéis el esquema de las charlas. Vamos a ver estos estrincesismos, el severo y el leve. Veremos cómo son problemáticos, porque existe una relación intrínseca entre ciencia y teología y metafísica. Lo cual no impide que exista una legítima autonomía entre ambas de la ciencia, en este caso. Para finalizar, con el concepto problemático de neutralidad metodológica, para acabar con unas conclusiones. Este paleontólogo, Stephen Gould, propuso en su libro, Rock of Ages, que se tradujo como ciencias versus religión. Una propuesta pacífica de la relación entre ciencia y teología, ciencia y religión, que tuvo una gran acogida. Tanto la ciencia como la religión las califica como magisterio, ámbito en el que una forma de enseñanza posee los estudios adecuados para el discurso y la resolución significativos. Entonces, sitúa al magisterio de la ciencia en el reino empírico, de qué está hecho el universo y por qué funciona de la manera que lo hace, realidad y teoría. Mientras que el magisterio de la religión se extiende sobre cuestiones de significado último y de valor moral. Esto ya tendría que chillarnos los oídos. Es decir, situar a la religión fuera de la realidad. Luego, posteriormente, amplió el ámbito de la religión, no solamente a la ética, sino a cuestiones también espirituales. Y ahora me gustaría, en un libro póstumo, publicado en el año 2002, creo. Quiero subrayar, dice, simplemente, dice Kult, los hechos de la naturaleza no pueden dictar un comportamiento moral o un significado espiritual correctos. Esto supone la existencia de una naturaleza neutral, que es indiferente con respecto a Dios. Y lo que hay en el fondo es ese dualismo entre naturaleza y gracia. Kult propone que estos magisterios de ciencia y religión, su principal propuesta es que no se solapan. Poseen igual valor y están completamente separados. Noma es el acrónimo de Non-Overlapping Magisteria. Aunque la traducción aparece como mans, pero el término más frecuente es el Noma y como tal lo empleo. Y esto es lo que viene a decir este físico PIVOS. Son ámbitos diferentes. La religión no tiene nada que decir a la ciencia y la ciencia no tiene que decirle nada a la religión. Y incluso se atreve a hablar de un mandamiento, que es el primer mandamiento de Noma, donde dice, evidentemente, si son dos ámbitos separados, no pueden mezclarse. Por lo tanto, dice, no mezclarás los magisterios al afirmar que Dios ordena directamente acontecimientos importantes en la historia de la naturaleza, mediante interferencia especial que sólo la revelación puede conocer y que no es accesible a la ciencia. Esto está dejando a Dios en un rinconcito muy pequeño, donde la ciencia no sabe nada. Al final es un Dios de los huecos. Ahora lo veremos. ¿Qué presupone esa afirmación? Presupone que Dios interviene como una causa natural, de igual manera que la naturaleza. Por lo tanto, si yo científicamente puedo explicar algo que ocurre, que me cuenta la religión, pues entonces Dios ahí no interviene. Entonces, no existe esa diferencia entre causalidad primera y causalidad segunda, sino que están al mismo nivel. Por lo tanto, también es concebida como una transacción entre dos agentes externamente yuxtapuestos. Eso lo veremos ahora un poquito más. Pero me gustaría subrayar que esas afirmaciones que se pueden hacer así a la ligera, incluso el científico sin pensar en sus presupuestos, pues supone, presupone una serie de conceptos que filosóficamente son defectuosos. Contiene una imagen extrínseca de Dios, donde se pierde tanto la trascendencia divina como la inmanencia. Porque Dios no es ni lo más íntimo al ser, ni tampoco lo más trascendente, sino es una causa natural al mismo nivel que otra. No importa si Kult u otros científicos profesan explícitamente esa teología extrínseca, implícita. Lo que importa es que está presente. Esta propuesta de separación, de no interacción, solamente permite un Dios que actúa en el mundo de acuerdo a nuestro conocimiento científico actual. Y por lo tanto no actúa realmente como Dios en absoluto. Esta propuesta opta por un concepto de Dios que está sujeto a los dictados de la ciencia. Voy a hablar de una serie de ateos, pero es que esta gente, decía don Javier en su homilía que hay que conocer al enemigo, pero es que en este caso pueden ser más lúcidos que los mismos cristianos en detectar los problemas. Este genetista evolutivo escribió un artículo sobre esta propuesta y dice cosas tan interesantes como La religión de Kult es prima hermana del humanismo secular. Kult llega a su precisa visión sobre la religión a través de la ciencia. Y esta última me encanta. Dice, la posición de Kult no es tanto como dad al César lo que es del César y a Dios lo que es del César y a Dios lo que el César dice que él, Dios, puede tener. Y lo dice un ateo. Pero es que el espíritu se mueve donde quiere. Y estas son palabras de Kult. Él dice, ¿cómo puede un científico ser piadoso? Lo restringe a esto. Puede ser piadoso. Aquí se refiere a los científicos del siglo XVII, como Newton. Que, por cierto, era unitario. Como consecuencia de sus ideas filosóficas y físicas. Bueno, un científico puede ser piadoso y devoto y tiene un concepto de Dios como un encargado imperial de dar cuerda al reloj en el principio de los tiempos. Esto es claramente una concepción deísta de Dios. Otro ateo que corrobora esto. En su opinión, el concepto de Dios es muy específico, el que defiende Noma. Y es un deísta con el cual un deísta se sentiría cómodo. No el que la mayor parte de la gente piensa como Dios. Esto está traducido al inglés, lo he procurado traducir lo mejor posible, pero a veces puede sonar un poco... Este fue, es un sacerdote anglicano de Nottingham, pero ahora está en Durham, la Universidad de Durham. Y es que nosotros pensamos que... A ver, voy para atrás. El concepto es el que al principio da la cuerda a ese mecanismo que ya la ciencia puede explicarme. Pero claro, el concepto de creación que tenemos es muy pobre. Como nos dice Simon Oliver, la creación ex nihilo, es decir, que sale de la nada, no se refiere simplemente al... justo al inicio del tiempo, sino durante toda su existencia. Dios mantiene la criatura sobre... existiendo. No privilegia ningún momento particular instante temporal que revele más fuertemente la naturaleza del cosmos suspendido sobre la nada, sobre el nil. Es decir, la creación ex nihilo de la nada no solamente es en un momento, sino durante toda la existencia del existente del ser. Como así se lo digo a mis alumnos. Haciendo honor de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La creación ex nihilo es una creación continua que incluye la conservación en el ser durante toda la existencia del ser, pero también el concurso divino, el que la criatura pueda actuar como causa y luego la providencia. Es decir, el concepto de creación es muchísimo más que dar supuestamente cuerda al principio. Eso es una imagen deísta de Dios. Otro ateo, Tokis, también reconoce... reconoce esto. Reconoce y dice, sigamos a Guth y recortemos nuestra religión hasta cierta clase de un mínimo no intervencionismo, sin milagro, sin comunicación personal entre Dios y nosotros, en ninguna dirección, sin bromear con las leyes de la física, sin intromisiones en el terreno científico, como máximo con una pequeña entrada en las condiciones iniciales del universo. Y eso... Es decir, esta propuesta, que parece tan buena, de que cada uno tiene un ámbito separado y que no hay conflicto, lleva a esto. Al final es reducir la imagen de Dios a aquello que me permite la ciencia. Que, por cierto, una ciencia mal entendida. Y me venía a la cabeza el... No sé si conocen esto de la mitología griega. El lecho de Procrusto. Resulta que era un mesonero y quien iba a su posada lo ponía en una cama. Entonces, el que era más pequeño que la longitud de la cama lo torturaba extendiéndolo para que encajase perfectamente en la cama. Y al que era muy largo le cortaba las piernas para que fuese justo con la medida de la cama. No, aquí tenemos una imagen. Le va a cortar las piernas porque no cabe. Y eso es realidad lo que pasa con la imagen de Dios. Con la teología. La teología con esta propuesta de Noma como afirma este filósofo holandés. Dice, la teología es colocada en una cama de Procrusto de estándares científicos dando lugar a una mala teología. Pero quizás lo más interesante que no hay tiempo para detenerse en ello no es que la teología sale perjudicada sino también la misma ciencia porque pierde el objeto el objeto de su estudio. Entonces, ¿qué problemas tiene esta propuesta de Noma? que presupone una teología extrínseca. Es inconsistente puesto que su mismo fundamento como es la distinción estricta entre ciencia y religión pues es quebrantada por el dominio de la ciencia que invade el dominio de la religión. Y es que esa separación absoluta es imposible porque la ciencia está permeada con teología y metafísica. y es que la ciencia no puede evitar tener una cierta idea de Dios y de la naturaleza. No existe un método científico neutral porque existe una relación intrínseca entre ciencia metafísica y teología como veremos ahora dentro de un momento. Esto es una propuesta de estrincesismo teológico severo y ahora vamos con el leve. Volviendo a la entrevista que le hacían a Pibons le preguntan sobre el Emecht y recuerdo que él dice era muy religioso pero no tenía problemas reconciliando los dos ámbitos. Él dijo una cosa que me gusta mucho si un creyente no sabe nadar es mejor que lo haga igual que un no creyente lo mismo sucede con las ciencias naturales si un creyente trabaja en ellas debe hacerlo como un no creyente. He intentado sin éxito buscar esta afirmación que él dijo que si un creyente quiere nadar es mejor que lo haga que un no creyente no lo he encontrado lo que sí he encontrado una afirmación parecida de este sacerdote dice tal como lo veo y esto sí lo ha afirmado él la teoría la del átomo primigenio aquí se refiere al Big Bang al inicio del universo con una explosión inicial se permanece enteramente fuera de cualquier cuestión metafísica o religiosa esto que aparentemente parece así como muy muy bueno pues también tiene problemas como vamos a ver ahora esto lo afirma por ejemplo este sacerdote ahora lo veremos Heller que dice que bueno reiterando esa afirmación supuesta afirmación de Le Mecte dijo Le Mecte fue cuidadoso en no mezclar sus convicciones religiosas con su trabajo como científico ¿veis? no mezclar él enfatizó que de igual manera que no hay una forma cristiana de correr o nadar no hay una forma cristiana de hacer ciencia y esto es lo que dice Peebles un creyente trabaja si un creyente trabaja en ellas debe hacerlo como un no creyente este sacerdote muy conocido en el diálogo entre fe y ciencia profesor de la Universidad Juan Pablo II en Cracovia matemático y físico y filósofo y también matemático y físico pienso que cae también en este error en por ejemplo tenemos esta afirmación en en un libro que publicó después de que se le concediese el premio Templeton que es como el premio Nobel de el diálogo entre fe y ciencia de hecho su aportación económica es superior en el 2008 lo recibió dice no estoy diciendo que la metafísica y la teología son insignificantes o carentes de sentido solo estoy argumentando que no deberían interferir con la ciencia la mejor forma de hacer ciencia es dejar de pensar directamente en cualquier condición previa o implicación metafísica por lo tanto a ver esto se puede decir vale podría ser pero creo que es necesario hacer una serie de puntualizaciones efectivamente existe un sentido en que la metafísica y la ciencia no interfieren con la ciencia porque la ciencia posee una legítima autonomía y goza de sus propias leyes y método pero esa legítima autonomía de la ciencia esto quizás sea un poco difícil de expresar para mí se deduce teológicamente de la condición creatural de la naturaleza y no de la supuesta completitud de la ciencia en otras palabras la autonomía de la ciencia no viene de sí misma de que es capaz de levantarse por sí misma de forma neutral sino que proviene precisamente de su condición de ser criatura para el extrinsicismo teológico leve por ejemplo el de Heller que acabamos de ver la ciencia no puede entenderse sin metafísica e incluso quizás sin teología se afirma la importancia de estas materias sin embargo y este es el problema se afirma que el método científico es esencialmente neutral en su propia esencia no tiene nada de metafísica ni teología y estas vienen solamente después que la ciencia haya concluido su tarea investigadora esto es muy común en el diálogo entre fe y ciencia ya sea la ciencia y después se sacan conclusiones metafísicas o teológicas otra afirmación dice las teorías o modelos científicos son per se neutrales con respecto a interpretaciones teológicas o filosóficas este hombre muy popular fue director del observatorio vaticano cerca de creo que por 18 años hay una famosísima carta del Papa Juan Pablo II a él dice cosas preciosas pero también adolece de de ese estrincesismo teológico por ejemplo dice la ciencia es completamente neutral con respecto a implicaciones filosóficas o teológicas que pueden ser derivadas de sus conclusiones después de hacer ciencia sí pero durante la ciencia no por resumir tenemos dos estrincesismos teológicos el severo donde son indiferentes la teología y la ciencia son independientes en el leve pues aunque existen o se admiten presuposiciones metafísicas ideológicas estas se opían se ponen entre paréntesis para hacer el trabajo estrictamente científico es defendido por Lehmert y Heller por ejemplo y el severo por Gutt por Noma ambos estrincesismos comparten la suposición de que existe un método científico neutral de ahí el título de la charla y son problemáticos ¿por qué? ¿por qué es problemático? ¿por qué no es extrínseca la relación entre ciencia y teología? bueno la ciencia no es neutral porque tiene presupuestos filosóficos y teológicos a pesar de que se declara a sí misma neutral la ciencia presupone una idea de qué es el mundo su objeto de estudio y de quién es Dios aunque no sea consciente de ello al marcar lo que es el mundo está marcando lo que es Dios y es que las consideraciones metafísicas y teológicas permean toda la metodología científica aunque sea de forma implícita y es que como declara Hampi la ciencia está relacionada constitutiva e intrínsecamente relacionada constitutiva e intrínsecamente con la metafísica y la teología esta relación se deduce de la propia comprensión de bueno él habla de que existe tres formas de ver esta relación desde el punto de vista teológico desde el punto de vista filosófico y del punto de vista histórico aquí simplemente he puesto la teológica dice es la expresión cognitiva de la relación constitutiva e inexorable del ser el ese comune tomista con dios seduce en otras palabras de una comprensión apropiada de la creación entendida en su sentido pasivo precisamente como una relación creación no es algo que ocurrió al principio darle cuerda a ese reloj es algo que constituye a la criatura desde toda su existencia y por eso ciencia que estudia el ser y teología que estudia Dios están intrínsecamente relacionadas y es que la doctrina cristina de la creación no pretende dar explicación de un evento distante en el tiempo que no puede ser explicado por la ciencia actual se hablaba del Dios que da cuerda porque en el sistema el conocimiento físico del siglo XIX pues no se sabía cómo se ponía en marcha esa máquina celestial entonces pues ahí se situaba Dios hoy en día como ya se explica también eso de forma científica pues ya dicen que Dios no existe porque claro el concepto de Dios es aquello que como la solución de aquello que no sé la doctrina cristiana de la creación da cuenta principalmente de la relación de dependencia metafísica de la realidad podemos pensar bueno pues si es que si están intrínsecamente relacionados no se podría hacer ciencia sino que sería prácticamente una derivación de la teología pero no es así porque como decía en otra ocasión la ciencia tiene su propia autonomía dice Jambi juicios metafísicos los juicios metafísicos y teológicos entran en la concepción de las unidades básicas del análisis científico y en la noción misma del mismo método científico esto no compromete la legítima autonomía de la ciencia sino que sorpresivamente clarifica en qué consiste esta autonomía el hecho de que la ciencia esté intrínsecamente relacionada con la teología como decía antes no significa que la ciencia pueda ser deducida de la teología es decir hagamos teología y de aquí sacamos hechos científicos no ciencia y teología deberían ocuparse sólo de sus propias áreas de competencia sin embargo esto no puede entenderse en el sentido de que no hay relación entre las dos como defiende Noma no están relacionadas no tienen relación mantener las distinciones y quedarse dentro de los límites no puede significar que la teología y la ciencia sólo se relacionan entre ellas de forma extrínseca y accidental y es que la autonomía de la naturaleza no es a pesar de su relación constitutiva con Dios sino debido a su relación constitutiva con Dios porque la criatura en su constitución está unida bueno está referida a Dios precisamente por eso tiene su propia autonomía el concurso divino la causalidad primera permite a las causas segundas actuar con independencia la relación de dependencia no disminuye la autonomía de la criatura sino que es la condición de posibilidad de la autonomía y es que la comprensión adecuada de la relación de la naturaleza con Dios permite y garantiza una distinción real entre teología y ciencia que sea un poco largo creo que merece la pena que leamos este número de la Gavium Spes número 36 dice si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir emplear y ordenar poco a poco es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía no es que la reclamen imperiosamente los hombres no es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo es que además responde a la voluntad del creador es pues por la propia naturaleza de la creación pues por la propia naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de consistencia verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al creador no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras esta frase me encanta la criatura sin el creador desaparece por lo demás cuantos creen en Dios sea cual fuere su religión escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación más aún por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida esto que parece así muy abstracto en mi tesis he investigado este asunto con el el mundo de la de la cosmología del inicio del universo y se ve claramente como cuando se olvida el creador desaparece la criatura es decir la ciencia que se hace es una mala ciencia insisto el negar la relación intrínseca entre ciencia y teología no solamente empobrece la teología sino también la propia ciencia que se hace pueden pensar porque he puesto esta imagen al principio que tiene que ver con la neutralidad del método científico y la puse porque aquí en la creación de Adán de Miguel Ángel Adán está con la mano extendida y está apuntando a Dios está haciendo una referencia a Dios la creación hace continuamente referencia a su creador y es que esto es súper importante la creación tiene un carácter sacramental y epifánico sacramento como dice don Javier es una de las categorías que tenemos que subrayar porque si no nos perdemos la realidad no solamente en el contexto de los sacramentos de la iglesia sino en la realidad en sí misma es sacramental vamos con el tema de la neutralidad metodológica que es como el centro de la charla ¿qué es lo que se supone en el diálogo entre fe y ciencia? pues que los métodos científicos y experimentales del análisis científico son ontológicamente neutros precisamente como método por lo tanto se sitúan esencialmente fuera de la metafísica y la teología pero sin embargo esta noción de neutralidad metodológica de que existe un método científico neutral pues se traduciona a sí misma porque presupone juicios metafísicos y teológicos que es que si Dios existe o no es irrelevante a la naturaleza se presupone que la naturaleza es básicamente indiferente para con Dios y si este existiese solamente se podría relacionar extrínsecamente con la naturaleza y es que esta neutralidad metodológica demandada por la ciencia pues descansa presupone un extrinsesismo teológico no reconocido este hombre es muy interesante es un teólogo de la universidad de Sales en Pensilvania que él y su mujer decidieron ser los conoces ¿verdad? granjeros no tenían ni idea de cultivar pero se sintieron llamados su mujer enseña una asignatura en en la universidad esta de Saint Joseph en Maine él mismo lo dice no tenía ni idea pero sintió esa llamada y se dedica a eso bueno pues este hombre ha puesto el dedo en la llaga en el diálogo entre fe y ciencia es algo que es muy fuerte dice el problema real del diálogo entre ciencia y religión es que es inútil y es inútil porque la mayor parte de la discusión está incapacitada desde el inicio por la controladora influencia de un dogma central e incuestionable a saber que la metodología propia para las ciencias es algún es algún tipo de naturalismo metodológico naturalismo metodológico es lo mismo que un método científico neutral esto es revolucionario porque la mayor parte del diálogo se basa se basa en esto en el naturalismo metodológico que es el término más utilizado más que neutralidad metodológica en el diálogo entre fe y ciencia por ejemplo uno de los grandes popes de este diálogo este sacerdote también premio Templeton sacerdote anglicano ya tiene 85 años o así dice la ciencia tiene la habilidad de hacer sus investigaciones et si deus non daretur como si Dios no existiera es el mismo problema el naturalismo metodológico dice Chapp en ese mismo artículo que por cierto es está en la revista Comunio en una serie de artículos sobre Gaudium et Spes dice muchas de las lumbreras del diálogo entre ciencia y religión desde el lado teológico de la cuestión McMullin infantil barbure peacock polking continúan trabajando bajo su influencia la del naturalismo metodológico y son profundamente críticos con cualquiera especialmente desde el lado teológico de la cuestión que se atreva a ponerlo en cuestiones algo incuestionable pero sin embargo problemático como he intentado expresar este naturalismo metodológico asume que es posible dejar de un lado las presuposiciones teológicas de la tarea científica pero como hemos visto el dejarlas de lado presupone una idea defectuosa de Dios y la naturaleza una naturaleza indiferente para con Dios y por lo tanto muy importante Dios no tiene nada que aportar para la inteligibilidad de la naturaleza un orden natural donde no hace falta Dios pero claro esto no es defendible porque como hemos visto la criatura sin el creador desaparece como he dicho varias veces lo que hay aquí de fondo es un dualismo entre naturaleza gracia una comprensión extrínseca del problema naturaleza gracia y es que el problema de la relación entre ciencia y teología es un aspecto del problema mayor de la relación fe y razón que a su vez es un aspecto del problema de la relación naturaleza gracia esto me baso en Baltasar dice pues epistemológicamente la cuestión de la relación entre naturaleza y gracia se convierte en el problema de la fe y la razón simplemente que ya don Javier lo ha explicado estupendamente el problema del dualismo naturaleza gracia es pensar que existen dos órdenes uno sobrenatural y otro natural cada uno con sus fines y la relación entre ambos sería extrínseco el orden natural actuaría pues como si Dios no existiese entonces la gracia pues sería como algo muy bonito que yo recibo pero que bueno que en realidad no me hace falta el profesor Schiller allí se come mucho una salsa gravy para la carne dice que es sería como la salsa sobre las patatas smash potatoes puré de patatas eso es la salsa sobre el puré de patatas que sigue siendo puré de patatas no conclusiones ya acabo son dos más pues mi conclusión tanto el extrinsesismo severo como el leve presuponen la neutralidad del método científico hay una indiferencia lo que hay debajo aquí es una indiferencia de la naturaleza con respecto a Dios entonces Dios solamente se puede relacionar extrínsecamente con la naturaleza el concepto de inmanencia se pierde y a la vez el de trascendencia Galileo por ejemplo decía podemos conocer como Dios él puede conocer más cosas pero lo ponía al mismo nivel con una causa de la naturaleza la aceptación de la neutralidad del método científico conlleva problemas la falsificación de los conceptos de Dios y de la naturaleza la contradicción entre esa supuesta neutralidad y luego la existencia de una relación intrínseca lo veamos en Noma como afirma esa distinción entre ámbitos pero luego la ciencia se mete en el ámbito de la religión diciendo hasta dónde puede llegar y finalmente esta afirmación de la neutralidad supone un grave obstáculo para un diálogo fructífero fructífero y Soraya lo de fructífero entre ciencia y teología insisto esto que parece como muy abstracto yo lo he visto lo que pasa que claro no hay tiempo para todo en mi tesis doctoral publicada en este libro concretamente en el problema del inicio del universo y luego el principio antrópico que si se han quedado con ganas pues en otras tarlas se podría dar muchas gracias por su atención aplausos aplausos